Muy buenas a todos gente, mi nombre es Marco Studios, sean bienvenidos a un nuevo video, venga la intro Bueno, como ya has visto en la miniatura, en la descripción y en el título, haremos el cosplay de Ronin casero Has creado muchos inventos impresionantes Tony Así que hoy aprenderemos a hacer el cosplay de Ronin, brazaletes, guante, guante Brazaletes, rodilleras, espada y también cinturón con materiales caseros Las plantillas están abajo en la descripción del video, imprimalas en hoja A4 Pero antes de seguir quiero recordarte que debes suscribirte a este canal si no estás suscrito Baja la pantallita, preta el botón suscribirse para que Youtube te diga todos los días cuando yo suba Bueno, no todos los días, no, cuando yo suba un nuevo video Y otra cosa, quiero decirte que estoy haciendo un sorteo espectacular Voy a sortear un teclado gamer junto en compañía con otro canal que también está abajo en la descripción del video Vamos a sortear un mouse y un teclado gamer, solo si quieres participar debes suscribirte al canal El teclado gamer si lo quieres ver te lo dejo aquí arriba en el análisis Y tienes que poner el hashtag sorteogaming y debes darme una razón por la que te mereces el teclado Y la respuesta más creativa será el ganador del video que ganará un teclado gamer Que el sorteo será próximamente a mediados de junio Así que suscríbete y ve abajo a comentar y soles para los que están suscritos Por un demonio lo que faltaba No valen los que no están suscritos Así que, pero primero hay que hacer el cosplay de Ronnie Así que, empecemos Los tubos de silicona y la pintura de click Así que ahora pegaremos la vuelta para casa Muy bien, entonces lo primero que ven hacer es imprimir las plantillas que están en la descripción de este video Recuerden imprimirlas en hoja A4 Y una vez que ya las tengan impresas, cortaremos las partes de la espada Así que la parte principal la deberán pegar sobre otra más Y estas pequeñas piezas las deberemos pegar a un par de centímetros de cada uno Ustedes pueden escoger los centímetros Yo lo hice a 4 centímetros cada uno ¡Me encanta! Y una vez que unamos todas las piezas procederemos a pegar esto, el mango Y una vez pegado el mango procederemos a pintar la espada de pintura clica plateada Y una vez la espada terminada, tomaremos una pieza de cartón grueso Y yo dibujé, pero está en las plantillas Así que tomaremos las plantillas y cortarán estas pequeñas partes que están en 4 Una vez que ya las tengan, lo que deberán hacer es juntarlas una sobre otra Y deberán doblarlas Ahora pegaremos una pequeña tira de cartón al borde de ellas Y repetiremos este paso dos veces Una vez eso, pintaremos de color negro Y una vez pintado de color negro, procederemos a hacer los detalles en dorado ¿Qué estás esperando? Baja hacia abajo, aprieta el botón suscribirse y activa la campanita En este canal hacemos de todo un poco Y repetimos con el otro En nuestra plantilla tomaremos esta pieza, la cortaremos, ya que es el cinturón Una vez pegado todo como se muestra aquí, colocaremos velcro a los extremos Y de esta forma el cinturón ya estará listo Ahora haremos unos detalles en color negro con marcador negro Tomaremos esta pieza y la doblaremos Estas son las rodilleras Ahora pegaremos estas piezas encima Y con cartón fino haremos unos detalles Y pintaremos con pintura clica negra Ahora estas piezas las deberán unir entre sí Y pegar una sobre otra Esta sería la entrepierna La que irá arriba de la rodillera Pintamos de negro Y pintamos unos detalles con dorado Y está quedando Increíble Bien, una vez todo armado Procederemos a pegar un elástico En la parte de abajo Para aferrarlo a la pierna Y en el cinturón que hemos tomado Lo pintaremos a negro si no está pintado Y pegaremos esta pieza Aquí engancharemos una especie de palo Para que enganche la espada cuando la pongamos atrás Esta parte la pintaremos de dorado Y este pequeño palillo lo pintaremos de plateado Ahora tomaremos esta pieza y la armaremos Como se muestra en el video De esta forma quedará una especie de compartimento Para el cinturón Donde pondremos demás accesorios Lo duplicaremos Y lo pegaremos al cinturón Y de esta manera quedará el cinturón preparado Si, he visto peores Ahora para las armas de ninjas secundarias Armaremos como se muestra en el video Y lo pintaremos de pintura eclica plateada Ahora tomaremos este pedazo de tela Lo cual deberán cortar como se muestra en el video Entonces de la parte superior hasta aquí La tendremos que coser Y en la parte de aquí dejaremos un cierre Pero como yo no tengo, no dejé nada Ahora deberán cortar la parte donde irán los ojos Para que podamos ver A continuación ustedes deberán pintarlo Con dorado Pero yo no lo pinté sencillamente Porque no tengo la pintura No podían vivir con su fracaso Para la ropa lo que utilizaremos Será un pantalón jogging De color negro La máscara Y también tomaremos una campera O chamarra como se le diga en tu país Pero ojo Si la que encuentran No es negra totalmente Sino que tiene estampado Solo denle vuelta Tomaremos unos borcegos negros Y estamos listos para hacer Ronin ¡Suscríbete! 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 Para mí la pasé muy bien, me encantó Así que ya saben si quieren hacer este ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? ¡Espada! Así que ya saben si quieren hacer este genial cosplay Las plantillas están en la descripción tanto de la espada De los brazos, de las rodilleras De todo Está abajo en la descripción, se lo vayan ahí Y descarguen Y hagan este fabuloso Cosplay Bueno, en fin, espero que El video les haya gustado Más manualidades de Marvel tienen abajo También en el comentario destaca Por aquí les dejaré El cómo hacer el guantelete del infinito Y si quieren más manualidades De Endgame, solo déjenme en la caja En los comentarios sus sugerencias Ya saben que en este canal hacemos de todo un poco Así que suscríbanse al canal Estén atentos a cualquier notificación Nueva Y te quiero decir que si quieres participar En el sorteo de un Set of Gamer Teclado Más mouse, estaré participando con otro canal Para sortear el teclado Así que eso no debes suscribirte a este canal Y dejar abajo un comentario de Sorteo Gaming Y debes dejarme una razón por la que te mereces Este teclado Noga Retroiluminado Que si no sabes o quieres más información Te dejo aquí, aquí arriba El video donde lo analizamos Bueno, en fin, espero que el video les haya gustado Así que mi nombre es Marcos Studios Me despido y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!